Música Ellos, ellas son algunas de las víctimas más recientes de la violencia machista. Desde el miércoles 1 hasta el día de hoy, jueves a las 11 de la mañana, jueves 2 de enero de 2020, cuatro mujeres, cinco si contamos a esta joven que fue muerta por su pareja en Filadelfia, también pareja dominicana, han partido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Una situación crítica que nos llama la atención y que nos llama a reflexionar. Es una situación bastante grave que preocupa, que nos preocupa y que nos ocupa a nosotros a que esta situación de las mujeres cambie. Terminamos el 2019 con una situación muy similar, cuatro mujeres en el último fin de semana, e iniciamos de forma trágica nueva vez con números rojos para las mujeres. Por eso para hablar de temas de mujeres, de personas que saben, que manejan a diario estos temas, tenemos a dos miembros de la Fundación Salvando Mariposas, rescatando mariposas, que son de las personas que hacen un trabajo directamente con las víctimas. Tenemos a doña Sonia Perozo, que es la presidenta de la Fundación, y tenemos también a Jacqueline Sorrilla, ella es la encargada de comunicaciones. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Empezamos mal este año para las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que mientras sigamos haciendo lo mismo, no esperemos resultados diferentes. Lamentablemente. Lamentablemente, el tema de violencia no solo tiene que ver con la historia familiar de una persona, de un hombre o de una mujer, sino también de toda una estructura, de todo un sistema cultural, que mientras no impulsemos esos cambios que necesitamos como sociedad, lamentablemente seguirán reproduciéndose estos casos. De acuerdo a la CEPAR, nosotros ocupamos el quinto lugar de países con mayores niveles de violencia contra la mujer. Y las autoridades han puesto en práctica, han puesto en práctica, diríamos, entre comillas, múltiples protocolos, planes, programas, pero vemos que los números siguen igual. Lamentablemente, la información que se está ventilando hacia afuera no está llegando a los puntos que tienen que llegar. Esto no es un caso de una institución, de un ministerio. Esto es una educación y una formación que empieza desde el hogar, que empieza y podemos ampliarlo a las escuelas, a las iglesias, a los clubes. Mientras no se cambie el modelo de formación y de educación en nuestro país, y se haga conciencia de que todo esto viene desde un origen, desde una estructura, como bien dice Sonia, pues los cambios no van a haber. Lo que estamos es paliando las situaciones cuando se presentan. Cuando están las situaciones, los casos, dónde acudir en un caso de emergencia y todo esto. Pero no hay una educación detrás de esto. Tenemos que educar a nuestras familias, a nuestros pueblos, a las personas, al cambio que debemos de empezar a producir desde el seno de nuestro hogar. Si vemos los patrones de final de año, principio de año, incluso vemos los primeros niños nacidos en este 2020, el patrón es como repetitivo. Igualmente, jóvenes que iniciaron muy temprana vez las relaciones sentimentales y relaciones sexuales. Vemos un vínculo de una sociedad opresora, a veces violencia económica. Sí, fíjate que también tenemos la situación de ese protocolo que tú mencionas. Es un protocolo cuando ya el hecho ocurrió. Cuando se supone que todos los esfuerzos deberían estar enfocados a nivel educativo, a nivel del sistema de salud. En estos días estuve escuchando que la Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo establecido para que tan pronto llegue un caso a un hospital, a una clínica, se detecte cualquier cosa de dengue. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo para el caso también de violencia hacia la mujer, de violencia de género? A propósito de eso que usted planteaba, en el año 2018, el 12 de noviembre, el procurador lanzó este programa de 22 puntos para prevenir la violencia contra las mujeres. Y uno de los puntos, precisamente, hablaba de un trabajo conjunto que se iba a hacer entre Salud Pública y el Ministerio Público para que cada mujer que llegara por algún tipo de violencia a los hospitales, a cualquier centro asistencial, fuera conducida inmediatamente a las unidades de violencia. ¿Qué se ha hecho de eso? Yo los invito a ustedes como periodistas a que vayan un día a una emergencia a ver si de verdad eso se está cumpliendo. Antes teníamos una denuncia que era recurrente. El hecho de que muchas mujeres que morían a manos de sus parejas y exparejas habían muerto después de haber puesto las denuncias y que esas denuncias no se le daban continuidad. ¿Eso cambió o sigue ocurriendo la misma situación? Tú sabes que el lenguaje tiene poder. Esas mujeres no han muerto. Han sido asesinadas. Y eso es parte también de lo que tenemos que asumir como discurso. No son mujeres que han muerto. No murieron de una enfermedad. No murieron en un accidente de tránsito, de una caída. Fueron asesinadas por un sistema que no les respondió. Un sistema que no responde. Porque yo no le puedo decir a una mujer que ponga la denuncia y cuando la ponen el sistema no le responde. Lamentablemente tenemos el último del año el caso de esa muchacha que fue asesinada dentro de la patrulla. O sea, entonces dime si cualquier mujer que esté pensando en poner la denuncia ante este tipo de hecho se va de verdad a atrever. Y parte de lo que decimos es que no solo poner la denuncia, tiene que iniciar un proceso terapéutico con especialistas en violencia, que es otro de los grandes fallos que tenemos. No todos los psicólogos y psiquiatras están entrenados para trabajar el tema de violencia. Entonces tienen que ser especialistas en violencia, los que acompañen de manera correcta a mujeres que están viviendo esto. Doña Sonia hace referencia al caso de Juana Peña Cruz, de 33 años, que murió a manos, quien fue asesinada por su expareja en Jarabacoa, cuando ésta había buscado la ayuda de las autoridades después de ya estar herida de varios perdigones, por su expareja. Ella fue a la policía, alcanzó una patrulla de la policía y le pidió ayuda a la policía, la llevó a un centro asistencial, verificaron que ella estaba bien, pero en el protocolo de los oficiales no estuvo preservar la vida de Juana, sino que ellos la llevaron nueva vez al lugar, al barrio, donde ese señor la agredió, conocido como el músico, y entonces él la mató. Ellos dicen, ellos niegan la versión de que fuera en la patrulla policial, pero de todas formas, ella estaba bajo la guarda, bajo la protección de las autoridades, y ella fue buscando salvar su vida, y al final perdió la vida ante la presencia de las autoridades. Es que se ve que los protocolos no están como bien organizados, bien estructurados, no están preparados realmente para accionar en los momentos adecuados. Volvemos y hablamos de la educación, de la formación, el hecho de tener protocolos, cuántas veces se activa el sistema de protocolos para mantener informados y orientados a las personas que deben ayudar, proteger a la ciudadana o al ciudadano que llegue en busca de ayuda, no solamente de protección. Esa acción estuvo correcta, hay que preguntarse, porque bien como dicen, tenía que llevar a la persona a la casa sin chequear el perímetro, sin verificar si la persona no estaba allí. O sea, esas acciones que se cometieron fueron muchas imprudencias. No se supone que dentro de ese protocolo estaba, o sea, vamos a imaginarnos que estos policías no tenían una formación en violencia, como señalan ustedes, pero la lógica común no diría que si ellos están en un tiroteo común, ellos deben de resguardar primero las víctimas, es decir, llevarla al cuartel, llevarla a otro lugar, y entonces después con la autoridad que les reviste, ellos regresar al lugar de la escena. No se supone que debió de ser así. Claro que así debería ser, porque inclusive deben ir a la fiscalía, tienen que ir con el acompañamiento del fiscal, para dar los pasos correspondientes, o sea, se supone que hay un protocolo para eso, y que la Policía Nacional también tiene un departamento, inclusive de género, donde están constantemente educando sobre cuál es la forma correcta de actuar en este tipo de casos. Entonces, como dice Jacqueline, ahí lo que tienen que hacer es un levantamiento de cuáles fueron los fallos y vamos a poner los correctivos, porque ya, bueno, lamentablemente la mujer falleció, fue asesinada, pero lo vamos a dejar así. O sea, ya solo eso pasó. Vamos a revisar ese protocolo y que haya sanciones. Eso pasa, es la queja también de muchas familias, que muchas ocasiones pasa eso, se anuncia que va a haber una investigación, pero nunca nadie conoce los resultados de la famosa investigación. Y volvemos al tema de la impunidad. Y entonces, ese hombre que agredió, o ese hombre que asesinó, después tú lo ves caminando impunemente como si nada, y entonces no ha habido ningún tipo de resarcimiento, no solo a la familia de la víctima, a la sociedad, porque cuando asesinan a una mujer, es a toda una sociedad que están afectando. parte de una propuesta que nosotros tenemos es que se supone que debería haber algún tipo también de protocolo, ya desde, para el tema de salud mental, que el Ministerio de Salud intervenga en los barrios, en las comunidades, en la zona donde ha ocurrido un feminicidio, porque no es solo a la familia de esa mujer que ha afectado, también ha afectado a la familia del maltratador, del matador, porque son dos familias que se afectan, pero también es toda una comunidad, porque como yo le explico a un niño o a una niña de que el papá de fulanito mató a la mamá de fulanita, o sea, eso, que en su momento no era mi problema, que yo miré para otro lado, es un problema que llegó a mi casa, porque eso afecta emocional y psicológicamente a todo el entorno que está alrededor de esa familia. Así es. Pero en los departamentos de prensa seguimos recibiendo las denuncias de que aún, a pesar del protocolo y de lo que se ha anunciado, a las víctimas se les sigue dando las órdenes para que ellas se las lleven a las exparejas. Y en peores casos también tenemos expedientes que son mal sustentados y que después, entonces, en los tribunales decimos, los jueces lo sueltan, pero cuando analizamos las decisiones, el Ministerio Público no logró sustentar esa acusación. Y hay casos como el caso de Ámbar o el caso de Yaneris en Santiago que queda impune a pesar de que hay un video donde el hombre dice que las mató a ambas. Y esa situación se sigue dando. ¿Por qué? Y se sigue dando y eso sigue reforzando a todos los agresores. Porque inclusive tenemos testimonios de mujeres que dicen que el esposo es el agresor y tal. Así es que hay que hacerle. Mira cómo le hicieron a esa. Entonces, ¿qué hace ese tipo de información? Lo que hace es que empodera más a una persona agresora y hace que esa mujer que está en una relación de violencia se oculte más todavía y no se atreva a dar el paso. Porque parte de lo que nosotros decimos que precisamente el trabajo de la Fundación Rescatando Mariposas es contar historias de vivas porque cuando magnificamos a las asesinadas la que quizás estaba pensando en dar un paso da un paso atrás. Entonces, insistimos en que vamos a contar historias de vivas. contar historias de mujeres que sí pudieron salir. ¿Cómo pudieron salir? Para que le muestren el camino a otras de que sí se puede salir de ahí. Porque una mujer que está en una relación de violencia cree que no hay camino, tiene miedo y muchas veces todo el sistema la deja sola. A propósito de eso, también otra de las quejas, doña Sonia, que tiene muchos miembros o muchas personas que han sido parte del sistema como acusadores, como creyentes en un momento, es el punto del medio libre y los feminicidas. O sea, una persona es condenada a 30 años pero luego a través del medio libre y de otros mecanismos puede salir a la mitad de la pena, puede disfrutar de otros privilegios sin haber cumplido con este requerimiento. Es el producto de lo que estamos nosotros también como sociedad en todo sentido. Es la impunidad. Seguimos promoviendo la impunidad desde todos los ámbitos. Entonces, eso es parte de lo que precisamente debemos trabajar. No puede haber... Ven acá. Inclusive, el artículo 2 del Código Penal establece que la tentativa se castiga como el hecho mismo y aquí no se aplica cuando es el caso de una agresión a una mujer. Eso no se invoca en muchas ocasiones. Pero si es entre hombres, sí se puede invocar. A propósito de ese protocolo que dice la Procuraduría y ese plan maravilloso que dicen ellos que está en acción. Vamos a ver este pequeño resumen que hemos preparado para ustedes de lo que se supone que debió ocurrir y vamos a ver qué tanto ocurrió de eso. Hoy tiene 22 acciones concretas llamadas a prevenir, a fomentar la denuncia y también a la recapacitación del imputado y de la víctima también. Ese plan con esas 22 medidas que son bastante amplias, hoy en día si analizamos los 12 meses desde el lanzamiento del plan en noviembre del año pasado hasta octubre de este año comparado con el mismo periodo del año anterior nos da un 18% menos de feminicidios. Nosotros estamos asumiendo nuestro rol con esas 22 acciones que han incluido en manera simple, hemos incorporado más de 300 empleados a trabajar directamente 24 horas con el tema de violencia de género. Que había 14 provincias en nuestro país que no tenían una unidad para luchar contra la violencia de género, 14 provincias y en menos de un año ya nosotros hemos inaugurado 5 unidades, solamente nos quedan 9 provincias por completar y esperamos completarlas en el año próximo. Que se fomente la denuncia, que sean solidarios con las víctimas y que nunca, nunca retiren una querella porque eso debilita un expediente y deja a una persona que pudiera quedar en libertad a pesar de que nosotros continuamos la acción pública pero no lo debilita y además esa persona mañana vuelve y lo repite y vuelve y lo repite y puede terminar en una desgraza. Esto puede quedar así porque día ni la mata puede. La gente se queda así y nosotros necesitamos justicia. Nosotros necesitamos que no agarren, Dios mío, que no paguen por lo que ha hecho. Nosotros estamos destrozados. Quien ayuda pidió y la justicia la negó. Estas nuevas unidades a las que he hecho referencia que ya van más de cinco que hemos readecuado porque antes incluso los sentaban en los mismos espacios unos al lado de los otros generando provocación te incluye todo un personal profesional capacitado para dar esa asistencia. te incluye el seguimiento y asistencia de una línea nacional, la línea viva que antes solamente circulaba en el Distrito Nacional en un pequeño espacio con un horario limitado. Ella tiene todo el país 24 horas al día en lugar de 8 personas más de 40 personas trabajando con líneas de salto automático que dan una asistencia y un seguimiento al caso. Eso por solo mencionar algunas que ustedes pueden palpar. La policía apresó a un hombre acusado de quitarle la vida a una mujer de un conflicto social por el paso en un callejón en el sector sin fuego de esta ciudad de Santiago. La víctima respondía el nombre de María Soto de 40 años mientras que su victimario es Arsenio Delgado Delgado de 44 años. ¡Case! ¡Case! ¡A los jueces corruptos! Que decía el procurador de cómo ya no se sientan al lado la víctima del victimario, cómo la línea vida está en todo el país y da resultados. Ustedes que viven de cerca en la fundación Rescatando Mariposas, esas realidades, ¿hasta qué punto eso se ha materializado, eso ha pasado de las palabras a los hechos? Yo creo que de verdad, y siempre insisto en que ustedes vayan a los sitios y vean la realidad, porque en medios es muy bonito lo que dicen y en una rueda de prensa también, todo muy bonito, todo escrito, pero la realidad es diferente, la realidad es muy diferente. Y precisamente de ahí la preocupación de que no hay unos resultados. ¿Por qué? Porque todo esto que están hablando tiene que ver ya cuando el hecho ocurrió. Vamos a invertir todos esos recursos en prevención, en educación. Ese debería ser el foco principal. Pero tampoco tenemos, o sea, si por lo menos tuviéramos esa parte de cuando el hecho ocurrió, pero ni tenemos esa ni tenemos la parte preventiva tampoco. Sí, pero lamentablemente esto es un paliativo, no es una solución. Y entonces, ¿qué podemos hacer? De acuerdo a la experiencia que ustedes ven, de todas las mujeres que ustedes han rescatado, ¿qué podemos nosotros hacer para cambiar un poco esta cultura, estos patrones, este paradigma de violencia hacia las mujeres? ¿Qué podemos nosotros, que no dependa del sistema, sino yo como madre en mi casa, ¿qué puedo hacer para iniciar ese cambio, para que en este 2020 parte de nuestro proyecto de inicio de año sea abrazar una cultura inclusiva hacia las mujeres? Lo primero que nosotras no las rescatamos, se rescatan ellas mismas, porque una mujer tiene que asumir el compromiso con ella misma, con su vida, con su proceso terapéutico, y sobre todo que nosotros le brindamos apoyo con especialistas en violencia. No es cualquier, y lo repito, en cada escenario, no cualquier psicólogo, no cualquier psiquiatra puede trabajar, acompañarla de manera correcta. Con relación a cómo vamos este nuevo año, en el 2020, a ir abordando eso, yo quisiera que Jacqueline, como encargada de comunicaciones, le dé como una pequeña pincelada de algunos de los proyectos que tenemos en ese sentido, sobre todo desde la prevención. Nosotros en Rescatando a Mariposas estamos organizando, bueno, lo que son las historias de vivas. Cada jueves, pues estamos presentando a las mujeres que vayan a hacer su testimonio, cómo han podido superar cada uno de los pasos y bajo qué condiciones lo estamos haciendo. Otra de las actividades que estamos planificando hacer este año también es fomentar lo que es la actividad, las manualidades. Cuando estamos creando, cuando estamos haciendo algo con nuestras manos, pues estamos también valorizándonos, estamos también haciendo una insospección sobre lo que son nuestras vidas y estamos dándole uso y utilidad a nuestros pensamientos para positivo. También vamos a desarrollar ciertas actividades, estamos esperando la confirmación de un expositor internacional, pues para que venga y haga esa aproximación entre el público, nosotros en la Fundación Rescatando a Mariposas. Estamos hablando de lo que es la educación, la formación. Estamos tratando de que las mujeres cuando lleguen a Rescatando a Mariposas, no solamente como dice bien Sonia, asuman la responsabilidad sobre su propio desarrollo, sino que también formen a todas las personas que están alrededor de ella, su familia y que también puedan brindar la ayuda y la asesoría a otras mujeres que todavía no han dado ese paso. Bueno, de manera muy breve y muy sucinta, este año pasado tuvimos una situación particular y es que ya hemos nombrado muchas carencias que tiene el sistema, pero este año en particular vimos como miembros del Ministerio Público y miembros del sistema, como las policías que mencionábamos, se hicieron cómplices directos en muertes de mujeres, al no accionar, al promover acuerdos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros como sociedad podemos estar despertando esa alerta para que las mujeres de forma preventiva entiendan? O sea, una mujer que esté intentando salir de la violencia hoy entienda, o tenga esa asesoría de que ella debería de buscar un acuerdo a pesar de que ella fue víctima ya de violencia, ¿qué puede ella hacer? ¿Cómo podemos empoderarla para que ella entienda que esa quizás no es la solución adecuada, aunque la diga una autoridad? En violencia nunca procede la conciliación. Nunca, 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 nunca procede conciliación. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio de poder. Es un agresor con una víctima, él tiene todo el poder sobre ella, hasta con una mirada, con una respiración. Entonces, nunca procede la conciliación. Eso es fundamental. Educación masiva, porque vemos que los políticos gastan una cantidad increíble, también todos los ministerios, y si aunque sea un 5% de lo que ellos gastan en promoverse y promover sus actividades, invirtieran en educar precisamente a esa mujer sobre cómo es un maltratador, cuál es el camino que ella debe recorrer, cómo vamos educando también a los jóvenes de que tú no eres dueño de una mujer, tú no eres dueño de otra persona, que tú no tienes derecho a decidir por ella, tú no tienes derecho a revisarle celulares, tú no tienes derecho a impedirle que ella se reúna con sus amigas, que ella estudie, que ella trabaje, que son los indicadores. Todavía asumimos que los celos son amor. Entonces, los celos son uno de los indicadores que te dicen que ese es un potencial feminicida, porque los celos no son amor, los celos son un mecanismo de control que utilizan los hombres agresores para que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas. Es increíble la cantidad de temas que podemos abordar con estas jóvenes, con estas damas de Rescatando Mariposas. Les invitamos a ustedes a que busquen en las redes sociales todo el trabajo que a diario realizan estas mujeres y un colectivo de mujeres, ayudando a más mujeres a empoderarse a tomar el control de la situación de violencia y a cambiar su futuro. Ustedes no se vayan porque después de la pausa vamos a ver cómo podemos materializar todo eso que tenemos escrito nosotros para este año, cómo podemos llevarlo a la acción. ¡Gracias!